1, 2, 3 Hola, ¿cómo están amigos? Pues nada, el día de hoy les voy a enseñar unos outfits, unos trajes, unos vestidos hermosos para asistir a premios suventudos Mi nombre es Diana Rodríguez y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy mi hermana me va a ayudar a escoger el outfit para llevar a premios juventud porque si es verdad, mitad de eso no es mentira Y pues nada, le vamos a dar la bienvenida a mi hermana a la cuenta de 1, 2 y 3 Bienvenida, tu nombre es... Catalina Catalina, ok Siéntate, el día de hoy vas a elegir qué outfit quieres que yo lleve a premios juventud, ¿verdad? Porque obviamente yo voy a ir, mamita Y la queso Bueno, ¿qué vestido elegí para que yo me ponga? Tenemos diferentes colores, rosadito, rojo, rosado payulo, rosado encendido, cafecito, este otro rojo ¿Cuál quieres que me ponga? Este rojo ¿Este? El rojo brillante El 1 al 10, ¿cuál me le vas a dar, veas? Si, está bien porque yo lleve a este a premios juventud, así que me lo voy a metir ¡Woo! ¡Yay! Aquí tenemos el primer traje Miren nada más, que brillante, que brillante, que brillante, nadie me llamaste yo, ¿verdad? Así que vamos a modelar ¿Ok? La pregunta del millón, ¿cuánto le das a este vestido, mamita? Un momento, me pregunto ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das a este vestido? ¿Cuánto le das a este vestido? Ok, a pesar le voy a dar un 10 Tenemos muchos, este rosadito, este rojo, este rojo es de dos piezas, este, estos son dos vestidos rosados, este cafecito, este es un pantalón con una camisa, un vestido y pues este, ¿cuál? A ver, el pantalón con una camisa ¡Oh! Ok, el pantalón con la camisa Ahí está, así que ya volvemos ¡Woo! Ok, este es el segundo outfit, este, traje Ahora vamos a modelar Este es como el teléfono, a ver, va así como Con, 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 con cosas A ver, ahora vamos Vamos a la gran pregunta ¿Cuánto le das a este traje? ¿Mmm? Del 1 al 10 9 ¡9! ¡Excelente! ¿Y por qué te gustó? Explícame Es que se ve bien, así, bien aesthetic ¡Oh! ¡Bien aesthetic! Ok, me encanta, me encanta Así le das, se ve bien bonito Este, se da para una ocasión Es como para una, para una fiesta, ya O para un cumpleaños, así normal Ok, este dice que le da un 9 de 10 ¡9 de 10! Ahora vamos a elegir el rostro, el oxido, o, otro rojo, el oxido, o oxido, como sea ¿Cuál vas a elegir? ¿No te quedan ya? Porque el oxido no te hagas ¿Cuál vas a elegir entonces? El rojo ¿Este? ¿Este? Sí Ok, el traje Vamos a medirnos este trajecito Y el rojo que también es de chain, ¿verdad? Que toda la roja es de chain Así que ¡Woo! Ok, quiero que vean Este traje está hermoso Se le da por los, estos cositos nuevos Hongos Por los hongos Que traen las patas a usted Este, me encanta O sea, miren Este trajecito ¿Te gustó este con este top o con la otra? Me encanta porque le da el color Vamos a medirlo con la camisa Ok, y así queda con la camisa Miren, con el top, ¿verdad? Este... Así es como quedan Miren qué preciosidad ¡Aplausos! 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 Le das a este traje ¿Te gustó este con este top? ¿O con la otra camisa? Creo con la otra camisa Ok, ¿cuánto le das a este? Es muy como un 7 ¡Un 7! ¿Y con la otra camisa cuánto le das? Pues... Un 8 Un 8, ok Estamos con la otra camisa Ok, 8 de... 7 con este y 8 con el otro de 10, ok Ahora vamos a elegir el otro outfit El otro traje El otro vestido El otro vestido ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál eliges de estos para que yo me ponga? Mmm... Es que... Este Ok... Vamos con el siguiente Que es... Que es... Esto ahorita Vamos a ver... Ok... Tenemos el siguiente traje outfit Que este es uno de mis favoritos Porque... Esto está saliendo de maorita ¿Verdad? Así que... Como esta cosita Así que... Vamos a modelarlo ¿Verdad? ¿Y los zapatos? ¿Vos? Este outfit 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 A este... Yo le doy un 9 de 10 9 de 10 Obviamente que es un 9 de 10 Porque este es uno de mis favoritos Me encanta Así que... 9 de 10 Por las cosas Ok... Ahí está... Así que... Vamos a elegir el otro outfit Que ya los va quedando como... Este... Este... El cafecito... Y los dos rosaditos Así que... Tú tienes la elección De elegir... ¿Cuál de estos cuatro eliges? Para que yo... Mira... ¿Cuál? Mmm... Elige... Este rosadito ¿Este? Sí Ok... Este viene siendo igual a este que ando Porque trae como paletón No trae ¿Verdad? Entonces... Pues nada... Vamos a medirlo Uh... Ahora tenemos la otra opción Que es... Este es trajecito ¿Verdad? Este... Hermoso... Bueno... Es un vestido... Pero este es más como para la playa Pienso yo ¿Verdad? Porque es así como... Mira... O sea... Corto... Y pues... Nada... Vamos a modelarlo Y ahora... ¿Cuánto le das a este hermoso vestido? Uh... Un... 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 7 de 10 7 de 10 Ok... Y al parecer le encantó el rojo esta niña mamita Ella es llamativa ¿Verdad? Entonces 7 de 10 a mi me encantó también porque es como para la playa Esta divino así que... Nada de hacer en la foto es mucha... Si no me sirven van a hacer una traje que lo pueda hacer Ahí esta... Ok... 7 de 10 Ahora vamos con los últimos... 3 trajes Oye... ¿Cómo se llama? ¿Cuál elige? ¿El cafecito? Tengo mucho color rosado ¿Viste? ¿Cuál? El cafecito ¡El cafecito! ¡El cafecito! Ok... El cafecito Vamos a medirnos este vestidito ahorita está al revés ya Yo lo puedo al revés para que ustedes se sorprendan cuando lo vean Así que vamos a medirlo ¡Uh! Aquí, chicos Ya sé cuál Y es que me cantó demasiado Bueno, no es el rojo Es otro Y me encanta Ahí esta Me encanta Está súper bonito Me encantó O sea, miren nada más los cositas que trae porque es de que no ok así que lo voy a modelar ven que felicidad o sea me encantó así que ahora si la pregunta del millón cuanto le da a este hermoso yo creo que un un ocho un ocho ok un ocho de blue a mi también me gustó yo le daría un ocho de blue también porque o sea está divino está divino me encanta me quiero ahora si vamos con los últimos trajes que son los dos rosas ok tú tienes que elegir uno de esos dos cuál es tu favorito cuál quieres que yo me diga este ok vamos a medirnos este ok tenemos el penúltimo vestido este es uno de mis favoritos también porque con los mismos buenos paletones entonces vamos a modelarlo ok la pregunta del millón cuanto le das a este vestido bueno yo creo que le voy a dar un 5 de 10 un 5 de 10 como es posible ese concepto como le vas a dar un 5 a este hermoso vestido de change ok respetamos tu opinión respetamos lo que vos le dices porque usted le da un 5 ok un 5 de 10 no te apoyo en esto porque me encanta que sea Jill o sea Jill soy la o la que sos o o o o estamos con el último así que sigan prenda ok y este es el último vestido este bueno se arruinó al super por eso es que no podemos modelarlo Pero pues ahí está Qué bonito nos queda O sea, a mí me encantó Cuánto le das a este vestido de lindo a ti Ok, pero sé si será No me gusta Es bellísimo ¿Por qué? O sea ¿Por qué no se me gusta? No sé, ok, le voy a dar un 8 de 10 ¿Qué? ¿Un 8? Y a este le dices Un 5 de 10 Que está mejor que este A este le dices a un 8 Está bien, para el otro le doy un 8 de 10 No ¿Es en serio? Sí Entonces, ¿de qué cambio de número? ¿Ese vestido? ¿Ese vestido? ¿Ese vestido? Está bonito, a mí me encantaron los dos, ¿verdad? O sea, no es el otro Bueno, ella le dio un 8 de 10, ¿verdad? Un 8 de 10 Entonces, ¿qué te va a dar un 3 de 10? Bueno, entonces, ahí está Muchísimas gracias Ahí está Ok, ahora vamos a el look final, ¿verdad? Que es el que vamos a llevar a premios No premios Juventud, claro Premio Juventud Así que, ¿cuál es el outfit que tú eliges para que llevemos a premios Juventud? En blancos Ok Este Ganó este ¿Ese te gustó? ¿Con qué sandalias crees que le quedaría bien? Blancas, plateadas Esa de color silver, ¿verdad? Este, color nude Oh, ¿qué color crees que le daría a este trajecito? Plateadas ¡Plateadas! Ok Vamos a ponerlos con el zapatos plateados Bueno, aquí tenemos lo que es el look final Por aquí pueden ver lo que es el outfit Este fue el ganador ¿Verdad? Este fue el ganador Ustedes díganme si me queda bien con esta cartera Así me está llegando a los premios Juventud Con esta cartera O eligen esta otra cartera Yo pienso que a la otra le queda mejor Así es como me quedan las chantilas ¿Verdad? Con sus respectivas Con sus respectivas Sandalias Miren qué preciosidad Así que si les gustaría La segunda parte De mostrándoles los vestidos Para ir a premios Juventud ¿Verdad? En el 2028 Este, ahí lo vamos a estar Tendiendo los videitos mamita Recuerden darle like Compartirlo con todo el mundo Con la suegra Con el suegro Con la ex-suegra Con el ex-suegro Con el novio Con el ex-novio ¿Ok? Así que compartan el video Para que más personitas Se unan a este hermoso ¿Ok? Así que nada amita Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Por siempre Ven los vientos Este, dejen los comentarios Que otro video Le gustaría que nosotros grabáramos ¿Verdad? Gracias Y pues nada amita Compartan Suscríbanse Activen las campanitas De notificaciones Ok Y pues nada Cuídense mucho Que me los bendiga Me los proteja siempre Les mando un beso Te lo pido Y me va Verdad Si ya va Vuelos No es que es que ¡Gracias!